¡Chop! 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 Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. ¡Chop! ¡Chop! Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu mirada que mira y siempre a futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe y grita rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. ¡Chop! ¡Chop! Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y por qué amor no es aureola, ni cándida moraleja, y por qué somos pareja que sabe que no estás sola. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. ¡Ah! 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 Dime! ¡Ah dime! ¡Ah dime! ¡Eso leere drums! ¡Eso leereens학교! ¡Eso leere juißt! ¡Sí diré duanyak! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!